Dios no es juguete de nadie Dios no es juguete de nadie Dios no puede ser burlado Por eso vemos nosotros mensajes por allá en la carne Por eso vemos por allá mensajes en la carne ¿Por qué? Si ahí están un montón de carnales Con un montón de señoritas danzando aquí Y haciendo coreografía Y bailando Y merengue cristiano Machata cristiana Reggaetón cristiano Váyanse al diablo Y disculpenme ustedes Pero tengo el vivo celo Que vamos a hacer la cosa que Dios manda No es la carne No es la carne, no ¿Para qué vamos a andar en la carne? El ocuparse de la carne es muerte Ocuparse de la carne es muerte No es 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 la carne es muerte